Consciente de la importancia de la lucha contra el cáncer de mama, 150 mujeres del personal operativo y administrativo de la policía fueron beneficiadas con exámenes de mamografía gratuitos en el marco del convenio suscrito con la Asociación de Promotores Salvadoreños a Proxal, una entidad comprometida con la mejora de las condiciones de salud de la población. Las pruebas se llevaron a cabo en las instalaciones del Hospital Profamilia con el propósito de tratar a tiempo toda anormalidad que se presenta en esta parte del cuerpo y evitar así más muertes por este mal, de acuerdo con el doctor José Ángel Portillo, director del centro asistencial que facilitó la sala para realizar los exámenes. Por su parte, la licenciada Flor de María Quiñones, coordinadora de comunicaciones de la región central y organizadora de la actividad, agradeció por el esfuerzo en bienestar de las mujeres en general. Para nosotros como policía ha sido un gran beneficio este servicio, precisamente porque es una acción preventiva para toda mujer mayor de 35 años que debe de venir y hacerse esta prueba. Ana Victoria Menjibar de Rogel, una de las beneficiarias destacada en el tribunal disciplinario, se sintió complacida por la realización de dicha prueba. Yo tenía algo de miedo porque pensé que iba a ser lo mismo, porque fue doloroso. Otras veces que me la he hecho, yo he sentido que ahora bajo el dolor, no sé, quizás la tecnología, verdad, que ellos tienen los aparatos. Agradezco al hospital que se prestó, pues, para que los hicieran los exámenes, a Proxal también, porque ven beneficio de nosotros las mujeres, pues. Gracias al convenio, se ayudó a muchas mujeres en el área de salud sexual y reproductiva, seleccionadas entre el personal de la PNC, con un promedio diario de 40 a 45 mamografías.